Un color para cada idea, un producto para cada necesidad, marcas líderes que te aseguran calidad del trabajo final. Alba y Axo Novel. Preparate para la nueva temporada. Pintulandia y Pinturería Avellaneda presentan tendencias y novedades. Nuevos colores y productos disponibles para crear el ambiente ideal. Vení y hablanos de tu proyecto. En Pintulandia y Pinturería Avellaneda, pintamos lo que ves. Pinturería Avellaneda. Pinturería Avellaneda. Pinturería Avellaneda. ¡Pinturería Avellaneda! ¡Pinturería Avellaneda! ¡Pinturería Avellaneda! Un zapatazo bárbaro. Le dije, pegarle Chávez, le pegó lo más Chávez. Si hay que escuchar, no escuchar. El remate cruzado. Y ahí está Mauri Chávez para poner al equipo de Atlético Tigre. ¡Una grande! Fernando Mori... Pique, pique, pique... ¡Gol! 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 ¿Quién se lo hace acá? Se agarra la cabeza y dice que sigue... Miráos... se ven el tiro, se ven el tiro, penal, 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 no más, sí, señor, penal para Clético y Tiro, está Pupa y Gamusa, Gamusa y Pupa, va, gol, gol, ya, Clético y Tiro, ahora el tricolor en tres minutos, se puso dos a uno, la pierde Gera, ahí está, Beatriz, 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 gol, 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 de Clético y Tiro, te dije, que hacen el uno y que hacen el dos también, eso es el resultado del dos a cero, ¿no? Ahora, Clético y Tiro tiene dos, Tigre también tiene dos, Beatriz Herrera, el autor del gol, me estoy quedando en la duda, me estoy quedando en la duda, me estoy quedando, se viene el tiro, mirá, se viene Clético y Tiro, penal, 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 penal. para tiro y quiere que le diga no sé que cobró ricardo benítez sin una penal pero no sé qué cobró pero que cobró ricardo y si hay dos hay tres lo dije no lo dije lo dije yo no lo dije el 2 a 0 es el peor resultado más cuando te lo empiezan a dar vuelta más cuando te hacen uno cuando te hacen dos y puede llegar tercero está jugando más cerca del arco jimmy gol gol de tigre gol de tigre lo hizo fernando un nuevo corre ya lo hizo rápido bajera gutiérrez va del centro la sacó desde abajo y gamu samián la pelota que va está carlito está fernando gol de tigre gol de tigre 41 minutos fernando goy fernando goy dice que ahora ahora el felino le gana 4 a 3 acrético de tiro fernando goy el autor del gol